A continuación les presentamos nuestro espacio Momentos Viña del Mar 2020 con el auspicio de Cooperativa 15 de Abril, Panapan, Radio Escándalo, Crad House, Agua Cantarina, Parrillada de Lías, Trofeos M&M, Parrilladas Patrizán, La Esquina de Ales, JQ Radio, Tu Ángel. La Esquina de Ales, JQ Radio, Tu Ángel La Esquina de Ales, JQ Radio, Tu Ángel. La Esquina de Ales, JQ Radio, Tu Ángel. Y que estaré en equivocar No creas que quiero tirarte al fuego Pero si no con las manos, con tu juego Na, 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 te digo yo La mentira se te cayó Na, 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 te digo yo La mentira se te cayó La mentira se te cayó La mentira se te cayó Manacuña, si tú te volviste Si no hay otro amor, venme a cansar Nada, ni es que no vayas, no vayas, no vayas Y que no vayas, no vayas, no te digo yo No creas que quiero tirarte al fuego Pero si no con las manos, con tu juego Na, 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 te digo yo La mentira se te cayó